Buenos días, buenos días, buenos días mi gente Miren mi gente como está la manzana ya aquí Ya creció la manzana mi gente Miren que chulada Que chulada Esta Esta es la Hany Crispy Le hace falta Muy poco Una semana más y ya Ya está en producción Miren como está el suelo, como se cae Como se cae manzana Este aluminio Es para darle un bonito color Y así es mi gente Acá anda la raza La raza trabajadora Andan piscando La Gayland Andan sorteando Gayland Miren nomás como se tira Ahí están los venez ya Porque se va a empezar a piscar Pero miren que llenos Aparte que se les tira muchísimo Que llenos están los arbolitos Miren mi gente Y bajitos Bajitos mi gente Miren nomás Llenos 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 de manzana Mi gente Mucha manzana Que va a ver Miren Todavía no se les nota mucho Porque tiene mucha hojita Mucha rama Pero Están Llenos Y miren Como se les cae Miren mi gente Esta manzana Está buena Está bueno Está manzana Nomás que ya está en el suelo Ya no No la pueden juntar Acá están cargando Un trailer Aquí en el cargadero De manzana Gayla Para que ya salga Para las bodegas Aquí está la esprayadora Mi gente Miren Esta es la granny Miren nomás Que chulada está mi gente Lleno Lleno De manzana Mi gente Hace unos meses Como estaba Estaba muy Muy chiquita Miren Ahorita nomás Miren Que chulada Que chulada Vamos a irlo para acá Sosimo Buenos días Ahorita Sosimo Miren Ya cargaron Aquí En este trailer Está cargado Pura gayla Mi gente Que hermosa manzana Una chulada Pura especial Para Marqueta Que chulada Que chulada Mi gente Este le hace falta Tampoco Para que salga Si le hace falta Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Doce Doce Venes Y sale 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 Para La Bodega Pues ánimo 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 Mi gente Vamos a ver Si alguien Trae algún Cargamento De manzana Por aquí Por el camino A ver si alguien Hallando la gente Hallando la gente En chingas Hallando la gente Mi raza Vamos a llegar Para allá A ver si alcanzamos A llegar Para allá Mi gente Pondendo Piscando Bien Este Como les digo Este es un Polinizador Esta manzanita Este manzano Poliniza La manzana Es muy buena Para el ponche Y saludable Para el agua Fresca Ya como ponche No es saludable Porque tiene alcohol Pero Así natural Para el agua Fresca Esta madre Una chulada Más buenos Que los nánches Más buenos Que los nánches La verdad Muy bueno Mi gente Miren como están Y nadie Se los pizca Ellos deben De coserlo Y luego Licuarlo Y luego Colarlo Porque tiene Mucha semillita En el centro Y para hacer Calientitos O ponche No hombre Una chulada Ánimo Esta es pura Y esta es pura Y esta aquí Allá arriba Hay arbolito Chiquito De la manzana Que se llama Cósmica Y luego Esta la Honeycrispy Esta La Fuji Aquí hay Granny Y acá Esta La Gaila Que ya la están Terminando Miren Aquí va a pasar Chalío Trae ya Un Ben Listo Para el cargadero Y esto les voy a enseñar Para allá Para aquel lado Como Va quedando La están sorteando Aquí va a chalío Aquí va a chalío Mi gente Chalío Ahí va a ese Ven para el cargadero Para ajustar Miren mi gente Aquí ya le pasaron Pero La van sorteando Toda esta Se la va a piscar Se la va a piscar Después Toda esta Ya va a dar Enseguida Ya que se madure Va a ser limpia Ya Ah Esta Manzana La Gaila Es sabrosa También que es Bien sabrosa Como les digo La van sorteando Ahorita Van sorteando Y miren Como queda el suelo También tirado manzana Hijo de su madre Imagínense Todo este manzana Vean nomás Que chulada manzana Mi gente Vean nomás Que chulada Que chulada Que chulada Como les digo Aquí van a volver A pasar Luego Ya le dieron Una pasada Y hay que volver A pasar otra vez Ya que se madure Mejor esa Vamos a acercarnos Para allá Poniendo a la gente Vamos a acercarnos Ya poniendo a la gente Si bien se que anda Mi carnal arriba También piscando Si no deben Andar arriba Vamos a acercarnos Para allá Miren Allá Está dando vuelta El troque La víbora Aquella Así le llaman Los vaquen Tractor Así es Y ahorita No andan Por contrato Ahorita No andan Por contrato Ahorita Andan trabajando Por horas Porque se está Sorteando Se está sorteando La manzana Así es Esta La guela Más así No le pega Mucho Mucho El sol Entonces Se madura Una Y otra Hay que dar Dos pasadas Hay que sortearla La primera Pasada Hay que sortearla La segunda Pasada Se va Todo parejo Ya llegamos Aquí Donde anda La gente Ya vamos Llegando Vamos Llegando Ya vamos Llegando Donde anda La pipa Ahorita Que el vale Se va A traer Aquellos Venes Para que es Jesús Va Arras Venes Porque se ocupan Para completar El trailer Completar Cargas O es Mi compa El que anda Arriba Que Que era Jesús Miren Como va A cargar Ahí A cargar Ya se ven Buenos días Señora Como le va Muy bien La puedo grabar Si Como le va Hoy En esta mañana Buenos días Muy bien Que bueno Contenta De un día más De trabajo Verdad Gracias a Dios Que bueno Y nomás Que bonita Manzana Que te Acabando La Geyland Pero ya andamos Pero siga Ya la 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 Honey Crispy Si La La Pues excelente Diga Dios la bendiga Pero va aquí Jesús Como va a agarrar Estos Venes Jesús Que pasa Oiga Como andamos Como andamos Echandole ganas O que Eso es Todo 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 Eso es Y nomás Como va a agarrar Estas Estas Vendas Mi gente Que chulada Que chulada Mi gente Que bonita Que bonita Manzana Mi gente Esta va Para el cargadero Andamos ¿Cómo te va? Buenos días Que chulada De manzana ¿Cómo te va Jesús? ¿A quién andamos? ¿A quién andamos? El gringo Dije No 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 ¿A quién andamos Jesús? ¿A quién andamos Jesús? ¿A quién andamos Jesús? No No Que chulada Jesús Ahí estamos ¿A Jesús? Hay que seguir Aquí grabando Aquí la obra Y todo ¿Eh? Ándale ¿Qué chulada Mi gente Aquí andamos Jesús Aquí Va a llevar Esta manzana El cargadero Para completar La carga Aquí anda la gente Miren Allá anda Una Mera Arriba Para ir hasta allá No Hombre Pero Allá anda Una persona Allá arriba Piscando Pues así es Mi gente Así es Así es Y el net Andan aquí Más Más cortito Vamos a ver Quienes son Estos camaradas Vamos a ver Quienes son Con quien nos topamos Y van haciendo sorteos Van para allá Van para allá Para aquel lado Y vienen Para acá Ya se va a cerrar Ya van a cerrar Aquí Ya nomás Ahora les queda Trabajo Aquí en esta En este bloque Buenos días ¿Los puedo grabar? Sí Sí Ándale pues ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bien Aquí andamos En Jodas ¿Verdad? Qué chulada Qué chulada No más mi gente Toda esta manzanita Mi gente Es la que llega A la mesa De cada uno Mi gente Por las manos De cada paisano Cada trabajador Mi gente Si no nos vieran Aquí Los paisanos En chingas Un güero No venía a levantar Así es que Siempre agradezcan Cuando compro Una manzana De la mesa Por todas estas manos Trabajadoras Mi gente Que Siempre se levantan Dispuestos A levantar La manzana Ya sea en un pai Ya sea una galleta Ya sea así Nomás La manzana Pero viene En muchas formas En cereales No pues Qué chulada Qué chulada Mi gente Y luego Está fresca La mañana Bien a gusto Qué chulada De qué parte Son ustedes Oiga De guerrero Qué parte guerrero Cerca de Acapulco Cerca de Acapulco Vámonos pues Por la costa chica No muy bien Muy bien No no Pues que Qué chulada Qué chulada Bueno Voy a pasar Para arriba Con permiso Que tengan Un excelente día Con permiso Y aquí mi gente Cómo está aquí Vienen ellos Para arriba Y aquel Camarada Que viene Viene para abajo Aquí se van a encontrar Aquí ya llevan Ven aquí Y nomás Y nomás Aquí Cómo está Cerrado Aquí De manzana Mi gente Si ven Como les digo Allá atrás Ya va a quedar En la segunda vuelta Va a ser limpia Pero ahorita Están sacando La mayor parte ¿Te puedo grabar primo? Buenos días Buenos días ¿Le puedo grabar? Oh claro Claro Eso es todo ¿Qué dice? ¿Qué dice de su día? No Pues al ching Vamos Si yo Como vacío Mi gente Quiso Su bolsa Todo viene al tiro Debe ser con cuidado Para que no se golpee Ya quiere Se chingas Se chingas El primo Qué chulada Anda pagando por horas Primo O por Por venes Por venes O si Eso es todo O si Pero Como que aquí Esto ya vienes parejo Ya no viene sorteando Parejo Parejo Aquí Muy verde Se va a quedar Sí Sí Aquí sí Se mira Que está casi Todo Casi No tiene nada Verde Sí No Qué chulada Mi gente Te vale Que bien mueve Las manos Qué chulada Tiene mucha manzana Mucha manzana Está bien cerradito No, no Qué chulada Pues así es mi gente Vamos a cerrar aquí el video Aquí con este camarada ¿Cómo te llamas Vale? Jesús ¿Y de qué parte eres? De guerrero Puro guerrero Oh vale Chulada Pura fuerza pesada Qué chulada También eres por allá Cerca de Acapulco A ese lado De cosa chica o qué Pues nosotros Somos para allá Para la sierra Oh sí Cerca para Oaxaca Para ese lado Ándale Sí, órale De Guajapan Pese al lado Guajapan de León Sí, ándale Ah, muy bien Puro basquetbolista Vale Eso es todo No, no Está bien Está bien Pura chulada Pura chulada Que chulada Mi gente Pura calidad Pura calidad Pero mi gente Va vaciar ahí Su morral Así se tiene que vaciar Mi gente Con cuidadito Para que no se lastimen Bueno Muchas gracias Que tengas un buen día Primo Gracias Ahí estamos Con permiso Pues mi gente Así cerramos este video Y pues como les digo Esta es la gente Trabajadora Que hace fuerte Al país De este país Estadounidense No nomás en esta En obras En todo Que sea en files Sea en obras Sea en restaurantes Sea en cualquier Clase de trabajo La gente Hispana Y extranjera No más hispana Chinos Japoneses Hindus Todos Somos los que Hacemos la fuerza En este país Mi gente Es lo que lo hace Poderoso Ánimo Buen día mi gente Trabajador 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 Trabajador